Música Acostumbrados al escándalo y a la corrupción Haríamos lo mismo en su situación Lo de la casa real no les podemos culpar Y abusar del bebé es la clave pa' triunfar Será más miedo el pobre yonki que vive en nuestro barrio Que vive en nuestro barrio Que el banquero que se ha adueñado de todo el vecindario De todo el vecindario ¿Cuál es la clave pa' triunfar? Nos peleamos por ver quién tiene la razón Nos damos entre nosotros y ellos en televisión Diciendo tonterías en un bucle sin final Las tonterías tal las transformándonos en verdad Oye el silencio pues tienes miedo de oír tus pensamientos No tienes tiempo que andas perdiendo Tienes que hacer dinero Tienes que hacer dinero Y no te pagan por pensar La la la, la la, la la la, la la, la la Ellos se han ganado pero no voy a llorar Ellos se han ganado pero no No vamos a llorar No vamos a llorar No tenemos otra que aguantar este sistema E intentar creer que somos clase media Sabes que está muy lejos de la perfección Pero no han inventado aún nada mejor Y es que aún no te has dado cuenta Aún no te has enterado No te has enterado De que esto es una guerra Y ellos ya han ganado Ellos ya han ganado ¿Qué bandas crees que estás? La la la, la 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 Ellos ya han ganado pero no voy a llorar La la la, la 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 Ellos ya han ganado pero no voy a llorar La la la, la 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 Ellos ya han ganado pero no voy a llorar La la la, la 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 Ellos ya han ganado pero no voy a llorar Ellos ya han ganado pero no No vamos a llorar No vamos a llorar No voy a llorar, si quedan fuerzas La fuerza en momentos de flaqueza No voy a llorar, saldré a la calle Antes muerto que dejar que ellos ganen No voy a llorar aunque me enfrento A un poder, ilegítimo y truento No voy a llorar en una celda Mi lucha sigue mientras luche mi cabeza La lucha sigue mientras luche mi cabeza